Buenos días amados hermanos, nuevamente le damos gracias a Dios en este tercer lunes de este mes de junio en el que vamos a estar hablando acerca de el santuario es el lugar de revelación de Dios. En el libro de Levítico capítulo 1 versículo 1 dice llamó Jehová Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová y empieza a darle una cantidad de normas y de órdenes y de preceptos y de ordenanzas al pueblo de Israel. O sea ahí vemos dice y llamó Jehová Moisés y habló con él en el tabernáculo de reunión recuerden que el tabernáculo en el antiguo testamento era la figura de la presencia de Dios y de la comunión que un hombre podía tener con Dios. En el libro de números capítulo 7 vamos a mirar libro de números capítulo 7 en el versículo 89 dice mira lo que dice el señor se manifiesta y hablaba con Moisés en el 8 en el 7 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo y cuando entraba Moisés en el tabernáculo oiga bien de reunión para hablar con Dios oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Recuerde que el propiciatorio era la tapa por así decirlo la tapa que cubría el arca del pacto. Dice que hablaba encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Vuelvo y repito el santuario antiguo el tabernáculo tipificaba era era la sombra era el símbolo de la comunión que un hombre de Dios guardado para Dios tenía con él. En el libro de números también en el capítulo 11 en el versículo 16 vamos a mirar cuando tú estás en el santuario cuando tú te comunicas con Dios él se va a manifestar aleluya en el libro de números capítulo 11 versículo 16 mira lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y su príncipe y tráelas a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero mira donde dice él estaba en la presencia de Dios él estaba en el santuario él estaba a la puerta del tabernáculo cuando nosotros estamos en la presencia de Dios él se va a manifestar hay personas que dicen pero pastora yo no sé Dios no me habla yo no sé qué pasa. Hermano cuando nosotros entramos en la presencia de Dios hermano cuando estamos en su santuario que es la presencia de Dios recuerden que el arca representaba la presencia de Dios él va a hablar fíjate que le habló a Moisés en la encima del propiciatorio o sea en la tapa allí en la presencia de Dios en el arca. Hoy nosotros somos morada de Dios él nos va a hablar él nos va a ministrar y mira las ordenanzas que le dio a Moisés cuando el señor toma nuestro espíritu para darle a los otros en el 11 24 dice y salió a Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová donde recibió eso cuando nosotros estamos en la presencia de Dios nosotros podemos darle a otro mientras no nosotros no podemos los que estamos en la presencia de Dios y los que estamos siendo ordenados por Dios para administrar un pueblo nosotros no podemos dar de lo que no tenemos nosotros tenemos que dar de lo que recibimos del Padre aún Jesús dijo yo no puedo dar nada si no me viene del Padre entonces mira lo que le dio Moisés y quien hizo eso fue Dios dice y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo entonces Jehová descendió en la nube y le habló y le habló y tomó del espíritu que estaba en él en quien en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron tremendo tremendo cuando nosotros estamos en la presencia de Dios vamos a impartir de parte de Dios a nosotros porque eso lo hizo Dios y los demás van a recibir nosotros no podemos no podemos darle a otros si no tenemos revelación de Dios nosotros no podemos dar a otros de cosas inventadas sino de lo que recibimos cuando estamos en el secreto con Dios cuando estamos ahí metidos en el santuario yo creo que este ha sido un tiempo bastante bueno en este encerramiento de poder restaurar esos altares que estaban caídos ese santuario que estaba abandonado ese santuario que estaba árido en nosotros puede ser transformado cuando nosotros empezamos a tener esa comunión esa vida íntima entonces correrán sobre nosotros ríos de agua de vida que emanan para vida eterna había unos que tenían celos mira de dónde vino el celo porque Dios utilizaba Moisés muchas veces van a tener celo cuando recibimos revelación de Dios cuando recibimos del poder de Dios en números capítulo 12 versículo del 1 al 12 mira lo que dice que lástima cuando cuando alguien toma celo por lo que nos ha dado Dios María y Aarón hablaron contra Moisés esa causa de esa causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita y le dijeron solamente por Moisés ha hablado Dios o sea él es el único que recibe revelación pero había que ver dónde pasaba Moisés cuál era el lugar en que permanecía Moisés y su propia hermana dijo solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros o sea no nos escogió a nosotros también y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra luego digo Jehová Moisés Aarón y a María salimos otros tres al tabernáculo de reunión y salieron los tres entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos mira dijeron no ya nos van a promover ya Dios va a hacer con nosotros algo y él les dijo oír ahora mis palabras cuando hay entre vosotros profetas pero vía esa revelación no fue para bien Dios le habló porque cuando Dios nos habla porque hay una revelación cuando usted dice la revelación o que Dios me habló o que Dios me indicó es porque esa persona estuvo en el santuario pero lastimosamente esta fue Dios la llamó dice le aparecerá en visión en sueño y hablaré con él no hacía mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él o sea yo estoy complacido con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés hay gente que cree que lo que uno está dando es porque uno está inventando o porque eso se lo sacó uno de mire además de eso la persona que inventa Dios no lo va a respaldar Moisés estaba inocente de lo que estos estaban haciendo pero Dios había escuchado lo que ellos hacían con sus siervos ojo que tú estés murmurando y diciendo pero si porque Dios lo puso a él si yo sé más que él que el pastor porque solamente Dios lo va a usar a él ojo con eso y dice cara clara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue después Dios los abandonó cuando dijo que Dios hablaba con Moisés y Dios era el que lo llamaba y vamos a estar aquí y Dios estuvo bravo y lo dejó ahí y la nube se apartó del tabernáculo oye bien la presencia de Dios se fue y es aquí que María estaba leprosa signo de pecado de inmundicia como la nieve y miró a Arón a María y es aquí que estaba leprosa y dijo Arón a Moisés ah señor Dios mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado y ahí más adelante vemos que el hombre de Dios cuando está en la presencia de Dios no tiene rencor sino que va el 13 dice entonces Moisés clamó Jehová diciendo te ruego Dios que la sanes ahora o sea no estaba teniendo en cuenta que sabían que habían murmurado que lo habían irrespetado siendo él el pastor siendo él el que estaba dirigiendo sino que cuando uno es un hombre de Dios uno lo que hace es que ora por aquella persona que se pone a hablar de uno porque uno sabe que lo que va a venir de esa persona es lepra y uno tiene misericordia y se conmueve entonces nosotros tenemos que tener cuidado verdad porque es el lugar de revelación y Dios se le revela a quien él quiere tú que me estás escuchando tienes que esperar y meterte en el santuario verás que Dios se te va a revelar pero si Dios no te ha llamado si estás con una mala intención quiere decir que no estás en el santuario porque la gente de santuario la gente de presencia actúa como actuó Moisés en el versículo 13 entonces Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego Dios que la sanes ahora aleluya que bendición que nosotros podamos hacer eso entonces Aarón simplemente porque no tuvo lepra porque Dios fue quien le puso la investidura pero lamentablemente más adelante vemos que Dios se la quita en el monte de Ot más adelante y se la da a su hijo Eleazar en el capítulo 20 versículo del 22 al 28 vemos que más adelante el Señor le quita la investidura Aarón y se la da a su hijo Dios le dio una orden a Moisés y le dijo sube al monte desnuda a tu hermano y viste a su hijo Dios nos libre hermano y que nosotros podamos estar en el santuario la gente que está en el santuario tiene revelación y la gente de revelación no hace mal a nadie Dios les bendiga vamos a orar en esta hora a decirle al Señor que nos ayude que nos fortalezca en estar en su presencia para recibir la revelación y que esa revelación que tenemos de parte de Dios produzca fruto en cada uno de nosotros Padre que estás en los cielos yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos gracias porque nos has bendecido en este día gracias por este comienzo de semana que sabemos que tú Dios mío te vas a seguir glorificando Padre que podamos anhelar el estar en tu santuario y ahí recibir revelación tuya en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias Señor Amén Dios les bendiga a todos Dios te bendiga bienvenidos a Montesinaí te invitamos a que sigas nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo dash y y y y y Gracias.